Bueno, ayer a la tarde hackearon lo que es el frontis de la página, no hackearon absolutamente ninguno de los sistemas de GESA. Nos avisaron y bueno, bajamos la página y al rato se normalizó y se regularizó. Hubo aproximadamente, según nos informan, un hackeo de unas 400 páginas, pero en el mundo, no solamente acá, pero de todas formas estamos averiguando cuál fue el motivo y por qué sucedió esto, pero no nos ocasiona ningún inconveniente. La gente, los expertos están buscando información e investigando a ver qué es lo que pasó.